y muy buenas a todos los bienvenidos al canal de rome dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de mi colección de hooks vale que tengo que pedir disculpas porque no lo había enseñado antes y viendo el comentario un comentario que hubo de marvel ultimate alliance 3 madre madre mía que inglés de wichita illinois un comentario de marvel ultimate alianza 3 me hizo pensar y dije coño pues no lo he enseñado y bueno pues sí que lo habéis visto un poquito así entre comillas dentro de la guía de marvel ultimate alianza 3 vale pero quería enseñaros un poquito más vale y daros consejitos enseñar cositas sobre mi colección vale empezamos como no en este canal si alguien se acuerda de esto por favor que lo pongan comentarios este es el hulk de disney infinity que por desgracia también fue el que trajo un poco empezó a traer un poco la ruina a lo que es el juego pero lo tenemos en la versión sin abrir vale lo tengo en otra versión abierta y aquí lo tenemos en la versión sin abrir este hulk de disney infinity precioso vale que la verdad fue por donde un poquito empezaron los líos vale este de primeras así en figuras después tengo voy a enseñaros de menos a más luego otro hulk de juguete basado un poquito más en las películas un poco más el peliculero que sin más la verdad es que está más que más que detallado por el detallaje es más detallado por lo que es la del sombreado y tal pero bueno apenas tiene articulaciones esto es una figura pues oye pues esto en principio es un juguete ya no no era otra cosa luego pasamos a otro hulk un poco más de edición coleccionista porque este juego que es un poco ya bastante más antiguo de hecho no sé si vendrá aquí de cuando es bueno desde 2000 tampoco es tan antiguo vale donde sí que destaca más en las posturas un poco más también el estilo un poco de cómic y tal por cierto aquí tenemos que tienen pelos en el culo de gato vale es un juego un poco más pues eso flexible que le da un poquito más de lustre vale de lustre seguimos con algo uno que no podía faltar que es un fucopop del hulk de thor ragnarok vale fuera de la caja sí vale fuera de la caja para muchos sabéis que mi hulk favorito no deja de ser el hulk gladiator de planet hulk y este pues pese a que la película me pareció una peudeaza de mierda como un piano pues este hulk me pareció adorable vale porque es lo más parecido al hulk que hay de planet hulk el fucopop vale o por lo menos que yo haya encontrado y porque nosotros hulk de funk o pop pues quitando el hulk zombie no hay ningún otro hulk que me haya gustado pasamos claramente a otro que también tenía que ser casi obligatorio en este canal que no deja de ser el hulk de lego vale la verdad es que este me lo regalaron porque no 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 penséis que a mí estas figuritas pequeñitas así de lego me convencen porque la verdad es que porque es verde sino la verdad es lo representativo de hulk es bastante pobre pero la verdad es un regalo y como un regalo pues me hizo ilusión vale seguimos con otro hulk vale que es este que fuera de una de de una edición coleccionista con esta numerada otra pesca la verdad es que detalle impresionante a ver si se llega a alcanzar a ver a ver si hacemos que se vea un detalle pues bastante impresionante tanto lo que es en el sombreado como lo que es en el tallaje vale cada una capa de mierda bastante prominente lo que le hace pues otro sombreado le te hace pátina le hace pátina vez es como que fuera más realista y tiene caspa no me criticáis vale vale pues lo que sería en figuras serían estas creo que no tengo ninguna más creo creo porque seguramente sí y pasamos al tema de películas que aquí tengo la hulk la primera y la del increíble hulk de edward norton pero no obstante con eso me regalaron una dirección especial de la primera que está verdaderamente guapísima a ver si soy capaz de enseñarla y la cinta y lo del interior también vale a ver si soy capaz de enseñarla porque cree cuesta creo que es edición exclusiva o es una edición limitada por lo difícil que es abrirla tú si es que yo esto lo había abierto y no lo había vuelto a cerrar y está el duvet de fuera veis bueno es el primer hulk vale que nos viene con un mini cómic vale que además es del hulk de los primeros hulk está guapísimo a mayores nos viene bueno a que le acabo preparando todo el tiempo que lo llevo teniendo esto cuidadín y ahora la voy a preparar a ver vale nos viene con unos sobres de ilustraciones pero bueno sin más están guapas pero bueno pues tampoco es que diga yo madre mía vale con algunas que otras ilustraciones con todo cuidado del mundo tú que esto lo tengo cariño no lo siguiente bueno aquí tenemos el lo que viene la edición edición limitada como se dice la escena con los perros tal cual, tal cual, tal cual, todo lo que viene pues otro poquito de las notas de producción algunas notas curiosas con la verdad es que bastante bien ilustrado y aquí tenemos lo que es, espérate como lo ha llamado hulkificación you're making hulk esto es también un poquito pues otro cómic, tú guapo la verdad es que la ilustración es buenísima tú la ilustración es que es buenísima vale y aquí tenemos un poco pues lo que es el cómic de la película vale y por este lado me acuerdo que es esto y por este lado la ilustración especial que tiene tiene brilli brilli me ha salido shiny con las películas sin más o sea no tiene más historia esto sería lo que es en cuestión de películas y pasamos a lo gordo y no es que me la vaya a sacar no es que vamos con los cómics vale cómics tengo pocos porque me gustaría tener más y de hecho tenía mucha grapa que ya no tengo y empezamos con estos los perros de la guerra sinceramente historia autoconcluyente el dibujo pues oye pues es un dibujo correcto me gusta no está mal como para hacer una lectura ligera de Hulk casi sencillita vale no me va a pasar más porque al final ha salido haciendo spoiler pero no para mí no es una de las mejores historias de Hulk sí que es bastante representativo y a titán verde donde lo tenemos aquí y ya os digo pues me gusta esa autoconcluyente pero no sé le falta le falta para mí le falta algo de chichilla no sé si es que a lo mejor le falta contexto anterior o posterior pero para mí este tomo le falta un poco de de chichita de de miaja o de algo vale con el que no le falta de nada compañeros es con lo que me parece una obra de arte maravilloso Planeta Hulk sin la mierda de más hub edición tocha no es autoconcluyente necesitas un poquito a ver sí que es cierto que te mete un poco en contexto pero para mi gusto le falta un poquito más de contexto anterior y posterior porque el posterior viene después que os lo enseño ahora pero una historia brutal de Hulk vale fijaros que ilustraciones como como va habiendo un progreso de de dibujo de una historia verdaderamente ya os digo que aunque solo leyerais esto una pizca de antes porque esto va después de preludio de Civil War vale esto va preludio de Civil War iría esto y luego ya irían la etapa Civil War y luego el que vamos a enseñar a continuación y si ya queremos ir más atrás nos iríamos a Dinastía de M que está también guapísimo que también le sigue faltando un pan un pelín de contexto lo que pasa el problema cuando hablamos de un cómic o por ejemplo cuando yo hablo de un cómic y digo que le falta contexto quizás sea un poco exigente vale es decir aquí ala Dios está roto uff pues esto a ver si no lo pueden arreglar algo vale como veis empiezan hablando un poquito aquí los de Sil con Iron Man de líder de Sil vale y al poco tenemos a Hulk ya en un planeta si que nos dan en contexto de que han enviado a Hulk aquí al espacio por su bien por su bien y tal y luego ya aparece pero para mi le falta un pelín es que no mucho vale no le hace falta mucho con un poquito de contexto me valdría para para decir buf lo que pasa que ya claro yo el contexto ya lo cogí después porque ya me cogí lo que anterior lo preludio anteludio y preludio vale y después de Planeta Hulk concluimos esta historia con World War Hulk otra obra maestra donde ya aquí ya brutal que juego de luces tío es que desde luego desde luego brutal pero brutal no paso más que si no luego os hago spoiler es continuación de este por lo tanto este no es autoconcluyente ni este es autoconcluyente van un poco unidos uno con respecto de otro por cierto como este se me está más roto a lo mejor cojo la excusa sin querer y decir oye pues mira me los cojo para que sean los dos iguales porque tú los miras de canto y son distintos y eso tampoco está guay como este se me ha abierto aquí es que os lo juro que si no lo habré leído 50 veces no lo habré leído ninguna me encanta este cómic planeta Hulk me parece muy identificativo de esta etapa de Hulk un Hulk que además un poco distinto sí que es cierto que me gustaría probar un poquito lo que es Immortal Hulk que también es otro cómic que me han dicho que está brutal y sí que es cierto que tengo ganas de echarle el diente pero bueno sé que no es mucha cosa de momento es lo que tengo de Hulk me gustaría tener más ya sabéis pues soy gran fan de Hulk independientemente del tapete de Marvel Champions y la funda de cartas de Marvel Champions mi mazo de Hulk pues bueno ya sabéis un poquito porque viene todo esto así que sin más espero que os haya gustado el vídeo también tengo una colección de Deadpool si queréis que la enseñe y la colección también y veamos esa colección de Deadpool que tengo que la verdad también está bastante guapa bastante interesante sin más espero que os haya gustado si es así no dejes andar dedito arriba espérate dedito arriba así no así y le meteremos el dedo en la nariz a Hulk si es así no dudes en andar dedito arriba me sacares una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digas tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente ¡A HULVERUUR!